falsete de solea, dejamos puesto el 1-4 ya sabemos y eso se repite otra vez entero y luego lo rematamos con 4-3 puesto ya estamos al pecho 2-3-4 ascendente un poquito a tiempo un poquito a tiempo lo hacemos con el metrónomo un poquito a tiempo un poquito a tiempo